Y ahora pueden ver este ritmo natural y ahora pueden ver nuestro flow ver más real Esta es la nueva conexión, melodías con sentimientos de corazón Y ahora pueden ver este ritmo natural y ahora pueden ver nuestro flow ver más real Esta es la nueva conexión, melodías con sentimientos de corazón Y ahora pueden ver este es mi nuevo show con cringuito agua echando en mi función Representación y conexión de ritmos con estilos es lo que he creado para usted amigo Verte en la casa cosechando muchas líricas, arte musical para que aprendan y comprendan lo que hacemos por amor al arte Nunca compadre ya no hay nadie que nos pare, ni más versos procesos imparables Aunque quieran silenciarnos no podrán, se ha apuntado la nueva escuela de este arte Puerta destacable, ahora pasa cringuito hacia adelante, cringuito hacia adelante Estamos ahora, llegó el momento nuestra hora, comprende nuestro arte, estilo escuela con historia Y me mantengo desde siempre en el mismo lugar, nadie podrá parar la poesía que yo quiero expresar Me entiende, lo analiza lo menos, ahora tú lo puedes ver ya Mi música es mi vida, enseñando, demostrarlo lo que yo debo hacer Y ya estamos aquí, sabrás quién es el MC que está hablando al micrófono M-S-T-Y-G-O, desde la casa haciendo rimas para ti Dejando todo honesto, pa' que sepan que mi cultura tiene su hermosura Y ahora pueden ver, este ritmo natural Y ahora pueden ver, nuestro clover más real Esta es la nueva conexión, de los días con sentimientos de corazón Y ahora pueden ver, este ritmo natural Y ahora pueden ver, nuestro clover más real Esta es la nueva conexión, de los días con sentimientos de corazón Aquí está nuestro ritmo, hablando con sentido En cada palabra que hay en lo que digo Yo, esto se enflojece de nuestras pánicos y enemigos Canción que deje claro que nuestro show ha empezado Y seguimos en acción Hacer música, con estilo es nuestra bendición Le inyecto la lírica crónica Vendré en mi planeta, todas tus respuestas ya estarán dispuestas Hay pensarse, formemos un enlace Con los mil y un disfraces, pase a primera base Hago lo que hago, pase lo que pase Directamente desde la casa, aspirando el sentido de poesía El nuevo vivido, consumido, atraído por la droga de este ritmo Y quiero seguir hacia adelante con pasos firmes Hacerme invisible ante los malos comentarios Lo que se vive a diario Tanta mierda, tantos adversarios Son varios, son muchos los tontos Que tratan de amagar mis sentimientos, tanto no Igual te digo yo a mi flow y le pido a Dios Que no me saquen de este show, por favor, no Y ahora pueden ver este ritmo natural Y ahora pueden ver nuestro flow, el más real Esta es la nueva conexión Melodías con sentimientos de corazón Y ahora pueden ver este ritmo natural Y ahora pueden ver nuestro flow, el más real Esta es la nueva conexión Melodías con sentimientos de corazón Les dedico esto a mi flow A la gente que hace verdad esto de corazón Hey yo, MSI desde la casa A la gente que hace verdad esto de corazón Gracias por ver el video